¡Hola! ¿Cómo están? Y espero que estén muy bien. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a aprender a tapar ojeras y pues hacer las bolsitas en los ojos que es muy popular en el maquillaje coreano de las latín Ulsan, que ya ven que se ponen las bolsitas aquí abajito en los ojos pero me ha tocado ver muchas niñas de que aquí en Monterrey hay una plaza que se llama Carivaldi y ahí ven mucho de ese tipo de niñas y niños otacos y todo eso. Y me ha tocado ver las niñas que, por ejemplo, se ponen las bolsitas pero bien blancas, blancas y luego acá abajo se remarcan con café. Incluso en varios tutoriales también he visto eso. Pero bueno, yo casi ya no soy de mucho maquillaje dulce ni nada de eso, soy yo misma. No es que quiero decir que intenten ser en otra persona, ¿verdad? Pero pues ya no me llama la atención tanto eso. Y pues hay de veces que me llama la atención el maquillarme así con bolsitas, ¿verdad? Y pues yo les voy a enseñar cómo me las maquillo yo para que se ven naturales tanto de cerca como de lejos porque hay algunas que sí se ven muy exageradas y se ven mal, la verdad. Y bueno, pero antes voy a mandar saludos que son para... Ahora sí, vamos a empezar. Ok, ahora sí, para hacer las bolsitas en los ojos y que se vean naturales, bonitas, nada de exageradas, como los he visto en muchos tutoriales y como yo me las hago, es así. Vamos a ocupar una... como tipo BB Cream, más o menos. Tengo esta. Que te sirve de cuenta como corrector. Si tienes muy oscuro siempre utiliza un tono... Dos tonos un poquito más claros del de tus ojeras. Puede ser tanto una base como una BB Cream. Yo te recomiendo más la BB Cream porque cuando es muy espesa, al momento de cerrar los ojos o en estas comisuras de la piel se ve así todo cuarteado y se ve feo, la verdad. Como he visto muchas veces que eso lo hacen con corrector blanco y así, o sea, no, eso es muy pastoso. Cuando hace calor eso se te va a craquelar todo y se va a ver horrible. Y es lo que pasa muchas veces. Y créanme que he visto un montón de tutoriales y así ha pasado. Bueno, vamos a empezar. Una esponjita. Poquita, no tanto. No lo apliques en esta zona. No, aplícala por debajo. Porque esto es lo que no queremos que se vea. Ya que esto se va a resaltar y se va a ver muy cargado. En ambos ojitos. A toquecitos. No lo hagas así porque si no se va a hacer un mugrero, eh. Eso es lo que pasa. Aunque sea de muy buena marca siempre pasa lo mismo. Se hace un mugrero. Vamos a dejar que seque un poco porque si le pones polvo encima se va a ver igual muy sucio. ¿Ok? Mientras tanto. Si se toquen algunos tutoriales, se den cuenta que para hacer las bolsitas ocupan sombras o correctores. Los correctores no son nada buenos. ¿Por qué? Porque su consistencia, bueno, su textura es muy pastosa. ¿Y qué pasa cuando te los pones? Es muy pastosa que no se logra difuminar bien y hace que se haga todo como que con grietas. Y se ve feo. Y peor cuando hace calor. Sudas y todas esas grietas se te ven horribles. Y peor cuando veo que se ponen aquí abajo el lápiz café o negro. Peor tantito. Ay Dios. Sí, se lo ponen. Y cuando les digo, cuando hace calor ven que todo esto les llega hasta abajo. Es lo mismo cuando te pones el delineador negro muy afuera de la línea de agua. Esa es mismo... La misma tintura te va provocando mancha en la piel. Y de ahí también vienen las ojeras. Que ya vienen siendo como que otro tipo de ojeras, pero son causadas por el maquillaje. De tanta tinta que te cae, bueno, llamémosle así. Tanta tinta que te cae, llega un momento en que se funde con la piel y ya. Agarra esa pigmentación. No sé si han escuchado que el maquillaje mancha. No mancha, pero en el caso de los delineadores sí aplica. Y más en los que son de barra. Así que evita que el maquillaje mancha de barra muy afuera de la línea de agua. ¿Ok? Y bueno, con este vamos a resaltar. Pero ahora que ya se secó, pues vamos a cubrir bien para que se vea de un color uniforme. Ya saben, amo los polvos de viso. Número 4. Que es mi tono. En tu caso, busca el de tu tono o un tono más claro que el tuyo. Haremos esto. Lo vas a doblar y vas a agarrar aquí un poquito. Ok, haremos esto. Lo vas a doblar y vas a agarrar un poquito con esta parte. Abre bien los ojos. Bueno, en mi caso. Igual, a toquecitos por encima de la base. Y así, para que no se vea tan cargado, tan sucio. Siempre recuerda dejar que seque una base o una BB Cream para luego sellarla con polvo. Porque si no, se te va a ver bien feo. La verdad. Y ahora sí, ya no se notan las ojeritas. Esa es una forma también como para que aprendan a taparse las ojeras y a la vez se hagan las bolsitas kawaiis. Esa que utilicen la solchang. La solchang, perdón. Y ahora sí, ya terminamos de ponerlas. Y ahora sí, vamos a utilizar este. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Este que es de abón. Sí. Es de abón. Es este tono. Sorbet de morango helado de fresa. Algo así se llama. Pero es rosadito. Y te deja brillitos muy leves. En sí es un delineador, ¿sí? Delineador o sombra para ojos. Pero así, en esta presentación. Bueno. Vamos a empezar a ponerlo desde aquí. Que te quede así una línea un poco blanquita. Así, lo vas a poner en ambos ojos. Obviamente no te lo vas a dejar así. Con tu dedito este. Vas a empezar desde aquí, desde el lagrimal. A difuminar hacia atrás. Y lo mismo con el otro. Y lo mismo con el otro. Ahora sí, ya que lo difuminaste bien. ¿Qué sigue? Vamos a dar luz en esta parte de los ojos. Para eso utilizaremos la sombra blanca. Con el dedito está bien, no pasa nada. Poquito. Y nada más lo vamos a poner en esto de aquí. Y va a ser lo mismo en el otro. Y así. Y pues las bolsitas quedan así. Bien fáciles, prácticas y todo eso, ¿verdad? Y pues como dicen por ahí, matas dos pájaros de un tiro. Aprendes a tapar orejas. Aprendes a tapar ojeras. Y a la vez hacerte las bolsitas así bonitas, naturales. Que no se ven tan exageradas. Y pues esto ha sido todo. Espero les haya gustado. Si quieres más maquillaje. O tips de maquillaje. No dudes en pedírmelo. Y déjalo en los comentarios. Y pues ya sabes, da like. Suscríbete para que cada vez seamos más. Y pues esto ha sido todo. ¡Adiós!